Bien, en esta clase seguimos viendo la estructura DUGUAY, una estructura repetitiva, pero ahora vamos a controlar la estructura esa por controlado por variable descontador y también lo vamos a aprender a controlar mediante una variable de bandera. Hay muchas formas de controlar una estructura en este caso el DUGUAY y una es mediante una variable descontador. Miren, vamos a crear aquí, estoy en un main, vamos a crear DUGUAY, ponen DU, control espacio y aquí aparece la estructura DUGUAY. Bien, acá tenemos el DUGUAY, aquí comienza, aquí termina, acá dentro que iban las acciones, perfecto, iban las acciones que se iban a repetir, acciones repetitivas y el profe lo que quiere poner es una acción que se repita, no sé, vamos a mostrar un mensaje así de sencillo, o no sé, hola por ejemplo, eso es lo que quiero o considero que se repita, ¿sí? Esto quiero que se repita por cada vuelta que dé el DUGUAY. Bien, entonces esta es la acción que yo considero que se va a repetir, ¿estamos de acuerdo? Por cada giro que dé el DUGUAY. Bien, ahora, pero en la clase pasada habíamos visto una que era mediante una, a pedido del operador, donde yo le pedí al usuario una respuesta y según esa respuesta yo lo ponía en el DUGUAY. Ahora, cuando le digan controlado por una variable de contador, no tienen que pedirle al usuario una respuesta, no se le pide. Bien, entonces aquí no hay que pedirle al usuario, no hay que decirle, ¿deseas continuar? No, porque si no ya sería pedido del operador o no, un DUGUAY la pedido del operador. Entonces, pero profe, ¿cómo hago para controlar esto mediante una variable contador para poner aquí en la condición o cómo se hace? Primero tomen la idea del for, ¿el for cómo lo hacían? Yo ponía for, control espacio, seleccionamos el for, el for quiero que empiece en uno y que me repita sea el i, sea menor o igual a un cierto valor, por ejemplo tres, y que se vaya incrementando de a uno. Luego aquí voy a hacer un control espacio, un siso y vamos a mostrar, no sé, for, no sé. Ahí está. Voy a borrar esto un ratito y para que vean esto cuánto lo hace, cuántas veces lo va a hacer, a ver, vamos a guardar y ejecutar. Y esto, a ver, ahí está, lo hizo tres veces. Bien, lo está haciendo tres veces o no. Pero ahora yo quiero hacer lo mismo, pero usando el DUGUAY que tengo aquí. Quiero hacerlo tres veces, hagan de cuenta. Quiero lograr que esto repita hola tres veces. Pero entonces, profe, ¿pero cómo lo hago ahora si me dijo que no puedo usar el desea continuar, pedir respuesta, no se puede usar? ¿Cómo lo haría? Bueno, quíense con el for. El for que tiene, tiene una variable entera o no, que tiene un valor inicial. El DUGUAY lo tiene, no lo tiene. El DUGUAY no tiene esta variable entera, pero el for sí lo tiene, porque apenas pone el for ya te viene con una variable, ¿sí? Pero este no lo tiene. Y entonces, ¿cómo hago? Digo, bueno, créate una variable. Es tanto como crear una variable entera y, por ejemplo, y le vamos a asignar un valor. Por ejemplo, ¿qué pasa si le ponemos uno? Tengo una variable entera, ¿sí? En uno. Bien, hasta aquí hemos creado esa variable para este DUGUAY. Bueno, le puse un valor así por poner, ¿no? Ya vamos a ver por qué le puse uno o por qué le pudo poner cero también u otro valor, ¿sí? Pero hasta el momento, conformen sé con que he creado una variable entera, parecido a un contador. Bueno, el contador, ustedes me dicen, che, profe, pero el contador no era en cero. Bueno, sí, pero también lo puedo poner en uno ahora, ¿sí? Entonces he creado una variable solamente entera. Ahora, está bien, ¿esa variable cuánto vale? Vale uno. La variable i empezó en un valor uno. Bueno, ustedes lo pueden interpretar como quieran. Capaz que sería, si vale uno, es que es el primer giro que va a dar el DUGUAY, ¿sí? O el primer número, o como quieran interpretarlo ese uno. Porque yo estoy seguro que cuando ingrese aquí al DUGUAY, aquí, ¿con qué valor de i ingresa? Y bueno, con un valor de i igual a uno, ¿qué no? Para esa primera repetición. Con un valor igual a uno. Ahora, pero yo quiero hacerlo, profe, así. Quiero que sea, el i tiene que ser menor o igual a tres. ¿Sí? Esa es la condición del poro, ¿no? Si el i es menor o igual a tres, si esto es verdadero, o sea, es correcto, ejecuta la repetición, ¿o no? Lo ejecuta. Pero, profe, ¿cómo hago para poner aquí mi condición? La mía. Bueno, tenés que utilizar la variable esa. La variable i. Entonces, yo voy a poner, acuérdense que esto se lee, ¿cómo funciona el DUGUAY? Acuérdense, si la condición es true, vuelve a repetir. O sea, si es verdadero. Pero si es falso, se tendría que terminar. Ya no ejecuta. Bueno, pero ¿cómo hago para poner mi condición? Si estamos hablando de variable controlada por un contador, usen la variable en la condición. ¿Sí? Bien, entonces el profe me dijo, tengo que usar la variable acá para la condición. Entonces, ¿qué hago? Bueno, mientras la variable i sea menor o igual, no sé, pongamos así por poner, menor o igual a 3. O sea, mientras ese valor de i sea menor o igual al 3, volvería a repetir o no. Eso es lo que quiere decir la condición. ¿Sí? O si, bueno, pueden poner la condición que quieran. La idea es ir probando y ver si nos da los resultados. Acá que estoy diciendo que la variable i es menor a 3. O sea, estoy diciendo, mientras la variable i sea menor a 3, vuelvo a repetir. ¿Sí? Se vuelve. Obvio, cuando no se cumpla, sale para abajo. ¿Sí? Bueno, ya en mi caso yo voy a poner menor o igual al 3. Mientras esto se cumpla, mientras el valor de i sea menor o igual al valor de 3, vuelve, vuelve, vuelve. ¿Sí? Bueno, voy a guardar esto. Voy a ejecutar. Y aquí como verán, no sé si ven qué pasa. Hola, hola, hola. Está bien, perfecto. ¿Estás repitiendo o no? Está repitiendo, pero como se volvió loco. ¿Sí? A esto, ¿qué se llama? Bucle infinito. Y es lo que no se tiene que lograr. Si logran esto está mal. No puede haber algo infinito. ¿Sí? Bien, ¿cómo detengo esto? Porque si no se vuelve loco ahí. Voy a presionar acá en terminar el cuadradito rojo. Y ahí está. Terminato. Terminó. Vieron que se ejecutó un montón de olas infinitamente. Ahora, ¿por qué será eso? Analicen esta parte. ¿Por qué será que me dio un montón? Hola, 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 hola cada rato. A ver, dense cuenta que acá tenemos una variable entera o no. Vale, 1. Ya le puse 1 por poner 1. Bueno, quise copiarle al for, porque el for le pone en 1, ¿qué no? Le quise copiar. Entonces lo puse en 1. ¿Puse la misma condición que tiene el for o no? ¿Se dan cuenta? Pero, como vale 1, entonces la primera vuelta, ¿con qué valor de i entra? ¿Con valor de i igual a 1 o no? Cuando vaya, bueno, va a ejecutar esto, perfecto, lo va a ejecutar 1 de estos, seguro es. Y cuando vaya a preguntar, ¿qué va a decir? ¿i es menor o igual a esta condición? ¿El i que vale 1 es menor o igual? Sí. ¿Volvemos a repetir? Sí, profe, volvemos, entra. ¿O no? ¿Qué ejecuta de vuelta? Hola. Entonces sería de vuelta o no. Pero vuelve a preguntar. Siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1, ¿qué no? ¿Se entiende? O sea, como que a la segunda vuelta, ¿con qué valor de i pregunto? Y bueno, profe, estás preguntando con 1. O sea, 1, 1, siempre con 1. Y obvio, nunca va a salir. Lo ideal es que, fíjense el for cómo lo hace. El for incrementa su variable por cada giro para preguntar por valores diferentes. Si no, no tiene sentido. Pues si no, sí, infinito, infinito y no van a llegar a nada. Entonces aquí lo ideal es que tengas una variable con un cierto valor. Yo le puse 1 por poner. Pueden poner otro valor, ahora vamos a probar. Pero se inicia la variable como un contador. Se crea. ¿Dónde lo utilizo? Bueno, ya hiciste lo que considerabas repetitivo. Perfecto. Ahora incrementalo porque si no va a seguir valiendo lo mismo. ¿O no? Y luego aquí preguntamos ya con esa variable ya actualizada. De esta manera vamos a ver lo que logramos. Guardamos y ejecutamos. Y ahí está. 1, 2, 3. ¿Sí? Se logró las 3 veces y sí. Yo quiero ver. La primera vuelta, este hola que se ejecuta. Primero el i empieza en 1. ¿Estamos de acuerdo? En 1. ¿Ejecuta la repetición? Sí. Sería este hola. Pero hasta el momento, cuando se ejecutó esa repetición, ¿cuánto valía i? Bien. Entonces ustedes consideren que en esta repetición el valor de i que están usando es un valor de i igual a 1. Ahora, siguiente línea. Incrementame li. Ya no vale 1. Vale 2. ¿O no? Bueno, cuando vaya a preguntar aquí, ¿qué vamos a decir? 2 es menor o igual al 3. Verdadero. Por tanto, tendría que volver a repetir las cosas. ¿Qué va a repetir? Bueno, el mensaje que sería hola. Y aquí lo ven. Ese hola que se imprimió, ¿con qué valor de i corresponde? O estaría haciendo la correspondencia. Con un valor de i igual a 2 hasta ese momento de la ejecución, ¿o no? ¿Se entiende? Luego, ¿qué viene? De vuelta, profe, incrementalo. ¿Sí? De vuelta, incrementalo en 1, ¿o no? ¿Cuánto vale ahora? 3. ¿Cómo va a ser la pregunta ahora? 3. ¿Es menor o igual al 3? Verdadero. Por tanto, volveríamos a repetir las cosas. Obvio que aquí, bueno, ya he aburrido ya. Ejecutamos de vuelta, ¿es este o no? ¿Con qué valor de i corresponde hasta ese momento de la ejecución? ¿Seguro con un valor de i actualmente en 3 o no? Ahora, luego dice incrementalo. Por tanto, ya no vale 3, pasa a tener un valor 4. Cuando vaya a preguntar nuevamente, esto vamos a borrar. Aquí, borramos. ¿4 es menor o igual al 3? No. Por tanto, como esto ya no se cumplió, se terminó. Y está perfecto. Yo tengo las 3 veces que yo quiero o no. ¿Se entiende? Entonces, eso de controlar una estructura mediante una variable que es descontador, porque fíjense, ¿por qué es descontador? Porque se crea con un cierto valor y luego se va incrementando. ¿O no? Por cada vuelta, en el momento que ustedes consideren, se va incrementando. ¿Sí? La variable. Y esa variable la utilizan en la condición. O sea, este do why está condicionado mediante esa variable. Cuando esa variable llega a su fin o ya termine el ciclo, la estructura repetitiva se termina también. ¿O no? ¿Están viendo? Entonces, yo estoy controlando esto mediante esta variable. Bien. Entonces, acá es solamente crear una variable entera. En el valor que ustedes quieran, la incrementan, porque por cada giro se va incrementando la variable. Y si no lo ponen, va a pasar lo que vieron hace rato. Un bucle infinito. O sea, siempre van a preguntar por el valor inicial de la variable aquí. ¿Se entiende? Ahora, pero profe, no sé por qué lo empiezan en uno. ¿No puede empezar en cero? ¿Y sí? Si empiezas en cero, ¿cuántas veces iría a repetir esto? Cuatro. Cuatro me dicen y es la respuesta. Vamos a ver. Ejecutemos esta. Una, dos, tres, cuatro. Seguro que el primer valor es un valor de i en cero. El otro es de uno. El otro es un valor de i igual a dos. Un valor de i igual a tres. ¿O no? ¿Por qué? Porque el valor inicial que partió la variable de contador es cero. ¿Sí? Entonces, el primero, la que se ejecuta, corresponde a un valor de i cero. ¿Sí? Bien. Ahora, pero yo quiero las tres veces, profe. Yo lo sé. Yo sí, me gusta poner cero ahí y yo quiero hacerlo tres veces. Pero le estoy poniendo cero. Bueno, para lograr eso podríamos poner aquí que sea menor al tres. ¿O no? Bueno, si pongo menor a tres y ejecutamos esto, serían tres veces. Ustedes siempre cuenten, a ver. Primero, ¿seguro ingresa o no? Ingresa con cero. ¿Cero es menor a tres? Obvio. ¿Sí? Va, primero cero ingresa. Es la primera ejecución. Luego se incrementa, ya vale uno. ¿Uno es menor a tres? Verdadero. Entonces, este hola que se ejecuta, ejecuta con un valor de i en uno. Luego se incrementa dos. ¿Dos es menor a tres? Sí. Vuelve a repetir. Entonces, este hola que se ejecuta aquí es con un valor de i igual a dos. Lo incrementa nuevamente. Ya sería tres. ¿Es menor al tres? No. Sale. Por tanto, me dio las tres repeticiones que yo quiera. O no. Que yo quería. Independientemente de cómo ponen aquí, o sea, depende del valor en que comienzan. Si pongo en cero y la condición i menor a tres, sería del cero, el uno y el dos. Y hasta ahí nomás llega. Porque son los valores menores al tres, ¿o no? La condición. Los valores de i menores a tres. ¿Sí? Ahora, si le ponen igual, dense cuenta que va a tomar un valor más hasta el tres. ¿O no? Una repetición más. Bueno, y ahí van jugando. Y obvio, si le pongo menos uno, también se podría. Depende de cómo lo hacen cada uno, ¿sí? Por ejemplo, ahí tendría que ser menor a dos, por ejemplo. ¿Ve? Y logro las tres veces. También. Bueno, el profe siempre pone menor o menor igual. Pero hay veces que podrían poner, no sé. A ver. Si pongo distinto, mientras sea distinto del valor tres. Entonces, hagan de cuenta que esto lo quiero hacer tres veces. Si pongo, pongo que la variable vale uno. Y aquí la pregunta, mientras, mientras se lee eso, ¿no? Mientras. Mientras la variable i es distinto del valor tres, que vuelva a repetir. ¿Qué dicen ahí? A ver. ¿Cuántas veces va a ejecutar esto? Bueno, vamos a ejecutar esto a ver. Y como verán, lo hizo dos veces. ¿Por qué lo hizo dos veces? Porque el valor de i, ¿cuánto vale? Cero. Va, uno. ¿Sí? Un uno ahí, estamos viendo. Cuando ejecuta el hola, el primer hola, seguro es un valor de i en uno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Lo incrementa. Ya no vale uno, vale dos. El valor de i. Acá, ¿qué pregunta? ¿El dos es distinto del tres? Verdadero. ¿Volveríamos la repetición o no? Vuelve. ¿Qué va a ejecutar? Hola, de vuelta. ¿Pero con qué valor de i? ¿Con un valor de i dos o no? Bueno, luego lo incrementa. Sigan los pasos nada más. Luego dice, se incrementa. Cristian, tenés que incrementar. Ahora va a ser tres. Cuando vengamos a preguntar, va a ser tres. ¿Es distinto del tres? No. Por tanto, se termina. ¿O no? Pero fíjense que logré dos veces o no. ¿Cómo haría yo para lograr las tres veces? Porque yo puse un distinto ahora. Y bueno, no sería ponerlo en cero. Una menos. Sí. Y ahí está, tenemos las tres veces o no. O sea, no importa acá que vaya menor o igual o mayor o igual. Como quieran poner la condición, la cosa es que logren la cantidad de vueltas que ustedes desean. ¿Estamos bien? Ahora yo puse distinto y dio igual o no. Las tres veces. Entonces ustedes tienen que ser capaces de probar a cada rato una condición. Y de forma que me dé la cantidad de veces que yo quiera. Una vez que está todo perfecto, que esto funciona. Listo, lo dejamos ahí. Creo la variable. Aquí está incrementándose. Y la pregunta está perfecta. Ahí ya pueden aquí ir pidiendo los valores, los datos que necesitan. Sumando, contando. Porque ya saben que va a dar la cantidad de vueltas que ustedes quieren o no. ¿Se entiende? No se vayan a hacer todo este código primero. Y luego probar a ver si gira. Porque van a tener que completar todos los datos y luego ver si giró la cantidad de veces. Entonces prueben así con un ejemplo sencillo. Prueben a ver si gira la cantidad de veces con un simple mensaje. Si todo va bien, listo. Recién le meten el código, pido, no sé, el DNI, el nombre, el precio o lo que sea. Si tienen que poner un if, recién ahí lo ponen. ¿O no? Asegúrense que esto dé la cantidad de vueltas que ustedes desean primero. Si da, perfecto. ¿Sí? Ahora como verán ahí puse, bueno, muchas condiciones puede haber aquí. Así que no le puedo decir exactamente qué condición va. Pero por lo menos a dos dio lo mismo o no. Así que ustedes pueden lograrlo con otra. Así que siéntanse libres de poner la condición que ustedes deseen. Algunos me preguntan, y profe, si pongo mayor. Bueno, probad. A ver. ¿Qué pasa si pongo mayor a tres? Hay uno. Uno solo. Se ejecuta. ¿Por qué? Es la pregunta. Piensen aquí. Empieza en cero o no. ¿Se ejecuta el hola? Sí, porque el DUOI lo ejecuta. La primera repetición seguro lo ejecuta. Y esta es la primera. ¿O no? Con un valor de i en cero. ¿Lo incrementa? Sí. ¿Cuánto vale? Uno. ¿Uno es mayor a tres? No. Listo, salí, porque ya terminó. Y está bien, porque es una repetición o no. ¿Se entiende? Por eso vayan probando y ahí si ustedes mismos se van a ir dando cuenta. ¿Sí? Distinto, menor, mayor, menor, igual. Y así van jugando con esos valores. Esto. Se crea una variable, se incrementa y la utilizan para la condición. Y eso es variable controlada por una variable contadora. ¿Sí? Este bucle está siendo controlado por esa variable. Bien, seguimos. Ahora vamos a probar esto. Una variable, un bucle, do while, controlado por una variable de bandera. Una variable de bandera tiene que ver con una variable boolean. O sea que puede tomar true y false. Nada más. Con esa variable tendrían que controlar las repeticiones que yo quiera. Bueno, aquí lo vamos a hacer. Voy a hacerlo antes de esto. ¿Sí? De esta variable contadora. Es más, si quieren vamos a poner un mensaje. Vamos a poner aquí. Voy a poner un asterisco para separar. Y ahí está. Este también, este for, lo voy a dejar acá abajo porque no me interesa el for. Ahora, vamos a usar un do while. Perfecto, es lo mismo. La misma idea es usar un do while. Pero ahora controlarlo mediante una variable de bandera. ¿Cómo sería una variable de bandera? Bueno, se tendrían que crear ustedes antes de la estructura repetitiva una variable boolean. ¿Sí? Que se va a llamar como ustedes quieran. Por ejemplo, no sé, band. Le pongamos band. Ahí está. Es una variable boolean que estoy creando. Esta variable ustedes ya saben que puede tomar valores true o false. No puede tomar otra cosa que no sea esa. Entonces, a ver, boolean y se llama band. O el nombre que quieran. Yo le puse band. Después, si quieren, le cambiamos el nombre. ¿Sí? Bueno, a ver, aquí ya no voy a mostrar un cartelito así de sencillo. Voy a pedir por cada repetición. Imagínense, voy a pedir, voy a hacer un print. Ingrese un número. Ahí vamos a poner, ahí está. Ingrese un número. Ingrese un número. Perfecto, dos puntos. Vamos a leer una variable entera que sea el número. Y ahí sc.nextin. nexin, punto y coma. Acá tenemos el escáner, que ya lo vieron. Bueno, ahí yo ya lo había creado, así que se llama sc. Y acá está el import del escáner, por las dos. ¿Sí? Para que sepan dónde saco el sc. Ahora, fíjense que yo estoy pidiendo repetidamente números. Es mi idea pedir números o no. ¿Sí? Bueno, ahora, yo quiero que esto termine cuando el número ingresado sea un número par. O sea, yo quiero, vamos a escribirlo en el enunciado para que no lo olvidemos. Termina cuando el número es par. O sea, yo tecleo un 4, listo, se detuvo ya. Ya no ejecuta la repetición. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quiero lograr. Pero controlado mediante una variable de bandera. ¿Sí? ¿Cómo lograría eso mediante, controlado mediante una variable bandera? A ver, miren aquí. Termina cuando el número es par. Número es par. Bueno, ustedes tienen que darle a la bandera un estado inicial. No sé, por ejemplo, consideremos hasta ahora. A ver. Yo a la bandera le voy a dar un estado inicial, ya sea true o false. Para mí, yo le voy a asignar true. Ustedes le pueden dar false. ¿Estamos de acuerdo? Eso depende de quién lo programa. Yo para mí, true, acá lo voy a anotar porque si no me olvido. True significa que el número no es par. No es par. O sea, no es un número par. Es un número perfecto. O sea, es un número que no es par. Y significa que yo voy a volver a repetir las cosas. ¿Sí? O pueden ponerlo en false. Si quieren lo pongamos false, a ver. Si yo pongo la variable en false, para mí significa que ustedes le tienen que dar valor al true. O sea, ¿qué significa para ustedes true y qué significa para ustedes false? Tienen que darle un significado. Es lo mismo a ver cuando van a tomar alcohol. True sería que yo levanto la mano. ¿Sí? Y si levanto la mano, ¿qué hace el chofer? Para, ¿qué no? Donde yo estoy ahí levantando la mano o no, para tomar alcohol. Sí, bueno, no para a veces, pero... ¿Sí? Entonces, true significa cuando yo levanto la mano. False sería cuando no levanto la mano. Y si no levanta la mano, no para alcohol, ¿qué no? ¿Se entiende? No para alcohol. ¿Sí? El alcohol. Bueno, el true significa si yo levanto, obvio que para el chofer. El cole. Pero false, no para el cole se va a dilar, ¿o no? De acuerdo a ese estado, ustedes, está bien, vale true o false, pero ustedes tienen que dar un significado. ¿Qué significa cuando vale true y qué significa para ustedes cuando vale false? Si ustedes no le dan el significado, no van a saber cómo se juega con esto. Es lo mismo, si fuera true, para mí sería la luz prendida, encendida. Y cuando sea false, para mí la luz de una habitación sería apagada, ¿o no? O true, en algún momento capaz que le significa es primo, un número. O false, no es primo, el número. ¿Sí? O aquí true puede significar es par y false significar no par. O sea, uno es lo contrario del otro. ¿Sí? Por eso ustedes le tienen que dar un significado. A ver, ¿qué le vamos a dar aquí? Bueno, yo en mi caso, yo voy a hacer de cuenta que vale true. Si vale true, para mí el número no es par. ¿Sí? No es par. Porque cuando es par se termina, ¿qué no? Entonces yo disimilo que no es par. O sea, este numerito, yo voy a asimilar, si la bandera está en true, este número, para mí, no es par. Lo interpreto que no es par. Si está en true la bandera, la bandera, imagínense una bandera así. Está para arriba, eso es true. Está para abajo, es falso. ¿Sí? True y false. Yo le puse true. Estoy diciendo para mí el número que me está ingresando no es par. No es, no es par. Es cualquier otro número. Entonces, ¿cuándo van a volver a repetir las cosas? ¿Cuando el número es par o cuando no es par? Cuando no es par, ¿qué no? Tendríamos que volver a repetir. Acá, volveríamos a repetir cuando el número no es par. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuándo va a terminar? Obvio, cuando es par. ¿Se entiende? Entonces yo acá la variable, ¿cuánto le di? True. Si es true, no es par. ¿Estamos bien? El true viene acompañado de esta palabrita. No es par. Entonces yo podría decir que hasta el momento ese número no es par. ¿Sí? ¿Cómo pondríamos aquí la condición? Para la condición, si ustedes están usando una variable de bandera, tienen que usar esa variable de bandera para la condición. Entonces yo voy a decir, mientras la variable pan sea igual a qué, tengo que repetir. ¿Sea igual a true o sea igual a falsa? ¿Cuándo tengo que volver a repetir? ¿Cuando sea true o falsa? Si yo le pongo true, estoy diciendo, obvio, yo ya sabía que cuando vale true no es par o no. Entonces acá estoy diciendo, sí. Mientras esa bandera siga teniendo true, para mí el número no era par. Por eso ustedes le tienen que dar un significado. ¿Qué significa cuando vale true y qué significa cuando vale falso? Para mí significa no es par. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el profe lo hubiera puesto para el profe cuando es true es par? ¿Aquí cómo sería la condición? ¿Mientras band sea igual a qué? ¿A true? Si pongo true estaría diciendo, bueno, mientras sea par, mientras sea par, mientras sea par o no. Porque ahí yo le digo otro significado, ¿no? Para mí significa ahora es par. Mientras esté en true, sí es par. Pero aquí, ¿cómo tendría que preguntar entonces? Lo contrario, ¿qué no? Mientras sea false, o sea, lo contrario a eso. ¿Sí? Mientras no se cumpla esto, mientras no sea true, vuelvo a repetir las cosas. ¿Sí? Depende del significado por eso que le den a ustedes. Tomen el significado este, miren. Aquí, si es true, es par. ¿Estamos de acuerdo? Si es true, es par. Y acá anotemos si quieren ahí. Si es false, no es par. O sea, lo contrario, ¿o no? Vieron, yo le di un valor inicial, le di true. Para mí significa que el número es par, hasta el momento. Es par. Ingresó el número. Perfecto, va a ingresar, ¿sí? Mientras la bandera es igual a false, ¿qué quiere decir aquí? Mientras es igual a false. Mientras es igual a qué entonces sería? Mientras, porque es false. Cuando sea false, ¿qué estamos diciendo? No es par o no. O sea, estamos diciendo como diciendo, mientras no es par, volvamos a hacer las cosas. Mientras no es par, volvamos. ¿Sí? Ahora, a ver, solamente ahí tenemos el número. Nada más. A ver, vamos a guardar. Y vamos a ejecutar esto. Ustedes, como verán, me va a pedir un número, cuatro. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Miren aquí. Es cuatro, ¿qué no? ¿Cuánto vale la bandera inicialmente? Está para arriba, ¿qué no? True. Verdadero. Si es verdadero, significa que el número era par. ¿Ingresa el número? Perfecto, sí ingresa. Pero acá dice, mientras, ¿qué? Bandera, ¿cuánto vale? True. ¿True es igual a false? No. Se terminó. ¿Sí? Miren ahí, prueben con otro valor. Voy a ingresar el 5, lo mismo tendría que terminar. ¿Vieron? ¿Por qué? Está bien. Vos crea la variable con un valor. Lo mismo que la variable de contador. ¿Sí? Lo crean con un valor inicial. El que ustedes consideren. Luego, en la condición, usen esa variable de bandera. Pero lo que estoy viendo es que en ningún momento del do while esa variable ha cambiado de valor. ¿Se dan cuenta? Nunca ha cambiado de valor. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a cambiar de valor? Y aquí adentro tenés que hacer que cambie de valor. Aquí podríamos preguntar. Sí. Por ejemplo. ¿Cuándo queremos que termine esto? Cuando el número sea par. Entonces yo voy a decir. Cuando el número, porcentaje 2, sea igual a 0. Significa que es par, ¿no? El número. ¿Sí? Si es par, a la variable van, le podríamos asignar ¿qué? ¿Qué le asigno si el número es par? True. Porque yo consideré que true era cuando el número es par. Pero en caso que no cumpla, ¿qué le asignamos? A la bandera que tome el otro estado, ¿o no? O sea, de acuerdo a lo que me ingresa. Si me ingresa un número par, la bandera va a tomar true. Pero si no es par, obvio, le asigno false. ¿Se entiende? De acuerdo a lo que haya elegido, aquí ya va a ser una pregunta. ¿Sí? Porque allá siempre iba a preguntar porque decía true es igual a false. Hace rato, ¿o no? Ahora miren, probemos esto. Entonces yo voy a ingresar un 4. No, un 4 no va a salir. 5. Ahí está, mira. Tomen el primer estado inicial de la bandera. ¿Cuánto vale? True, ¿no? True. Ingresé el primer número, ¿cuál era? 5. ¿5 es par o no? No. Vendría por el else, ¿o no? ¿Cuánto vale van ahora? False, porque le estamos dando un estado diciendo que no es par, ¿o no? Y es verdad, pues no es par, el 5. Y cuando vaya a preguntar, aquí, ¿qué va a preguntar? False. ¿Es igual a false? Verdadero, ¿o no? Y entonces si es verdadero, volveríamos a repetir. Y está bien porque el 5 no es par. Vuelve a repetir. Ahora, ingreso un 7. Pasa lo mismo. ¿Sí? El 7 no es par, perfecto. La variable van, ¿cuánto vale? False, ¿o no? Acá cuando pregunte seguro así. ¿False o igual a false? Obvio, volvemos a repetir las cosas. ¿O no? Ahora, ¿qué pasa si le pongo un 4? Probemos un 5, un 7 y luego pongamos un 8. El 8 sí es par. Y terminó. Cuando venga el 8, va a decir 8. 8, porcentaje 2, resto entre 2 da 0. Sí, ¿no? La variable bandera, ¿cuánto vale? True. Y cuando valga true, cuando vaya a preguntar aquí, ¿qué sería? ¿True o igual a false? No. Entonces, ¿cómo que se termina? ¿Sí? Por tanto, aquí ya no me pidió más cosas. Y está bien. Yo logré que se termine cuando el número era par. Ustedes pueden seguir introduciendo los valores que quieran. ¿Sí? No sé, 5, 7, 9, 11, 13, no sé, 15, 17. Pero cuando ingresa un número par, por ejemplo, 40, se termina. ¿O no? Ahora, hay varias formas de hacer esto. Esta podría ser una. ¿Sí? Pero lo importante es que ustedes cuando usen variable de este de bandera, tienen que darle a true un significado. ¿Y qué significa cuando vale false? Eso es lo primordial. Luego, acá en adentro, tienen que intentar cambiar el estado de esa variable cuando ustedes lo consideren. ¿Para qué? Para que cuando vaya a preguntar ya sepa lo que tiene que hacer. Es parecido así. Aquí, como crean la variable, lo incrementan y aquí preguntan. ¿O no? Aquí está lo mismo. Crean la variable con un estado, lo cambian en el momento que consideren y luego arman la condición con esa variable. ¿Sí? ¿Vieron? ¿Así funciona o no? Está funcionando. Pero, ¿se puede hacer de otra forma, profe, o siempre tengo que seguir la misma? No. Cada uno lo hace de la forma que quiere. Ahora, miren, ¿qué tal si yo primero, yo juego a imágenes, yo siempre me imagino así como si fuera el foco, prendido o apagado. ¿Se prende o se apaga? Entonces, yo voy a sacar esta cartelita y voy a decir, primero, esto va a estar apagado. False. Hagan de cuenta. El estado inicial es false, ¿o no? Está false. Y yo digo, ¿cuándo lo querés prender a este foco? Cuando el número sea par. O sea, que me avise y lo prenda. Apenas detecto un número par, lo prenda al foco. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, si el número es par a la bandera, a band, le asigno true, o sea, lo estoy prendiendo, el foco, ¿sí? Esto ya no sería necesario. Ahí. Lo saco, porque acá está apagado. Cuando el número es par, lo prendo. ¿Estamos bien? Ahora, ¿pero cuándo querés volver a repetir? ¿Cuando el foco esté apagado o cuando el foco esté prendido? ¿Cuando esté apagado o esté prendido el foco? Apagado es false, ¿no? Prendido es true. ¿Cuándo quieren volver a repetir? Acuérdense que esto termina cuando el número es par. Mientras el foco esté apagado o no. O sea, no es par. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver si esto funciona, a ver si el profe tiene razón. Vamos a poner 5, 7, 9 y vamos a poner un 40. Perfecto, ¿o no? ¿Se dan cuenta? Primero, consideren que el foco estaba apagado. ¿Cómo pondríamos apagado? Bueno, para abajo, ¿sí? Cuando el primer número, el 5, es par, no, ¿no? ¿Cuánto sigue el foco? ¿El foco sigue apagado? Sí, ¿no? Acá va a preguntar, ¿está apagado el foco? Sí. Volvemos a repetir, entonces. ¿Se entiende ahí? Vuelve el 7. Pasaría lo mismo. El 7 no cumple, por tanto, no entra aquí de vuelta. No entra. ¿Cuánto vale el foco? ¿Apagado o que no? Bueno, ¿es apagado? Sí. Bueno, tengo que volver a repetir. Por eso acá me pide un 9. Pasa lo mismo con el 9. No entra a esta sección y dice, ¿está apagado el foco? Y sí, ¿sigue en el estado inicial o no? ¿Vieron? Yo lo considero apagado desde el inicio, apagado. Como ninguno me está cumpliendo, bueno, sigue apagado. Entonces volveríamos a repetir. Pero ahora viene el dichazo 40. ¿Está apagado el foco? Sí, ¿no? ¿El foco está apagado? Está en falso. 40. Porcentaje entre 2. ¿Da 0? Sí. Prendeme el foco. Perfecto. El foco se va para arriba. ¿O no? Cuando vayamos a preguntar aquí, ¿qué sería? ¿E igual a la de está apagado? No, ¿no? Te termina. Porque acá estaríamos comparando. True. ¿Es igual a la falsa? No. No, por eso ya termina. Y es verdad. Aquí ya terminó o no. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que quiero que logren. ¿Sí? ¿Vieron? La otra forma es un poquito más compleja, pero con esta es mucho más fácil o no. ¿Sí? Bueno, tengan esa idea. Crean el foco en el estado que quieran y lo prenden en el momento que consideren. Y obvio el foco lo tienen que usar para controlar la estructura. ¿Sí? Ahora, pero profe, ¿por qué le puso falso? ¿Yo no puedo poner true? Bueno, pone true. Lo mismo. Pero cuando cambie ese el foco, ponle falso. Y cuando ponga las condiciones, cámbiale a otra. Esto. ¿Vieron que yo lo cambié o no? Hice lo inverso. Porque ustedes también lo pueden considerar así. 5, 7 y 40. Ahí está. Y sigue funcionando tal cual o no. ¿Se dan cuenta? Por eso depende cómo lo programen ustedes. Para ustedes true significa una cosa. Para mí, true capaz que signifique otra. Pero la idea es esa. Prenden y en un momento lo apagan. O apagan, lo prenden. Y con ese foco pregunten. ¿Cómo es el estado del foco? ¿Está prendido o está apagado? Y de acuerdo también al enunciado, ¿no? Aquí me decía que termina cuando es par. Entonces, para mí, va a terminar seguro cuando la variable pan es igual. Bueno, ahora la invertí, ¿no? Así que. Pero ahí sería mejor. ¿Sí? Va a terminar cuando la variable sea true o no. Porque era par. ¿Bien? Eso también se puede. Se puede controlar una estructura mediante una variable de contador. ¿Creen la variable? Cámbienle de estado y pregunten con esa variable. Obvio, no lo van a errar tanto. Porque si no es igual a falsa, seguro era el otro, el truque, ¿no? La condición. No hay más chances. Si no es una de la otra. No es tan complejo como este. Porque vos tenés distintas combinaciones, podés tener. En la variable de contador o no. Este, si no es una, obvio que es la otra, digamos. La erraste por una o no. ¿Sí? Aquí. Bien. Esas serían las variables, ¿sí? Tipo de variable de contador y bandera. Se puede controlar una estructura mediante bandera. Tipo de variable de contador. Tipo de variable. No. Aquí. 如所 rating.